Toda la zona de las parejas, las rosas, lo que significa el cordón, este donde estamos hoy, donde hay una necesidad imperiosa de contar con tarifas mucho más accesibles y allí nosotros tenemos que invertir recursos. El Estado provincial tiene que borcar plata a subsidiar tarifas, pero subsidiarlas en serio, donde el comercio minorista, la micro, la mediana, la pequeña empresa, que son las grandes generadoras de trabajo, puedan seguir sosteniendo el empleo, porque este es el desafío. Nosotros hoy tenemos un gobierno nacional que es insensible, un gobierno nacional que golpea notablemente a los argentinos y profundamente a los santafesinos. Y no veo que el gobierno de Miguel Litchi se diferencie en ese sentido. Bien. Mariano Cominelli, usted como mandatario local, bueno, en base a lo que decía aquí el diputado, ve la realidad, ¿no? Que están muchos municipios, incluso el suyo, ahogados financieramente. Y nosotros nos tocó comenzar 10 metros bajo el agua directamente. Exactamente. Creo que hoy estamos llegando a la superficie, pero con muchísimo esfuerzo. Como decía Luis, Luis y Daniel son dos conocedores de la realidad de Frailus Beltrán. Yo creo que son de los dirigentes que, junto con Pipi Traferri, de los dirigentes que más veces han pisado suelo beltranense y que más se han interesado por una de las localidades con mayores dificultades del cordón industrial. No solamente se han interesado, sino que han gestionado para la ciudad. A mí desde que me tocó iniciar la gestión, el llamado a Luis y a Armando Traferri fue constante porque eran absolutamente necesarios para poder comenzar, ¿no? Recordemos que nosotros nos iniciamos con una municipalidad de paro, con deudas enormes de salarios, noviembre, diciembre, aguinaldo, horas extras, y no hubiésemos podido iniciar nuestro trabajo sin ellos. Y hoy estamos de alguna manera juntos demostrando que trabajando mancomunadamente se pueden lograr cosas, aún en una situación difícil como la que estamos viviendo, podemos lograr que la calidad de vida del beltranense de a poquito, progresivamente, vaya mejorando. Y pidiéndole al vecino que comprenda que solo trabajando todos los días y con muchísimo esfuerzo se puede ir mejorando. Por eso, para nosotros la relación y el trabajo conjunto con Luis y con el senador es fundamental. No se trata de una cuestión decorativa, se trata de trabajo en serio. Y Luis tanto desde la legislatura, Daniel seguramente también lo va a hacer siguiendo sus pasos, pero también desde la gestión, porque el diputado lo que tiene de bueno cuando verdaderamente se interesa por la realidad de cada localidad se convierte en un gestor, en alguien que acompaña la gestión de los intendentes. Bueno, en este caso yo le pido a los vecinos de Fraile y Beltrán que tengan en cuenta esto. Muy pocos legisladores se convierten en co-gestores de los intendentes. Luis Rubeo, Daniel, Pipi Traferri han adquirido en su trabajo esa relevancia para la ciudad de Fraile y Beltrán y por eso les pido que en las próximas elecciones nos acompañen, nos acompañen a todos para que Beltrán siga creciendo. Daniel Sorrequita, es necesario para que la gente entienda, ¿no? La representatividad de un hombre de la región en una de las cámaras más representativas, ¿no? Bueno, siempre se dice que los diputados son del pueblo y es necesario un hombre de la zona. Sí, primero agradecerle a Luis Rubeo que haya tenido tan en cuenta el departamento de San Lorenzo y a mí en particular llevándome tercero en la lista de diputados provinciales para las próximas elecciones del 28 de abril. Y lo segundo es una inmensa satisfacción visitar Fraile y Beltrán, encontrarme con viejos y nuevos amigos, pero básicamente encontrarnos con Mariano Cominelli. Nosotros trabajamos codo a codo en la campaña de la intendente, creíamos que era quien debía ser intendente en este momento porque era lo que Beltrán necesitaba, sangre joven, un hombre nuevo en la política y creo que en su segundo año de gobierno esto está a la vista, una municipalidad que venía con importantes problemas y hoy es un municipio ordenado, con muy pocos recursos, pero ordenado. Así que de llegar a la legislatura en nombre del departamento de San Lorenzo me comprometo junto a quien encabeza la lista, Luis Rubeo, a seguir trabajando mancomunadamente por esta ciudad de Cordona Industrial que las conozco sobradamente, bueno, por ser un hombre de acá de toda la vida y por haber en su momento sido intendente de Puerto General San Martín. Muchísimas gracias, bueno, Luis, de recorrida ahora visitando otras localidades. Sí, sí, vamos a seguir visitando localidades y mañana vamos a volver a estar aquí en el departamento, es un departamento importante en el cual yo le asigno una vital importancia y además esperamos que los sanlorencinos nos acompañen, no solamente de la ciudad, sino también de todo el departamento. Nosotros creemos que es un departamento que tiene que tener una representación política, así como lo decía bien Mariano, con un senador como Armando Traferri, que me consta que se dedica, no solamente por la preocupación de Flavio Beltrán, sino también de otras localidades, porque me lo cruzo en Mugueta, me lo cruzo en Capitán Bermúdez, me lo cruzo en montones de lugares, sino también que con Daniel nosotros asumimos el mismo compromiso. Entre todos podemos pensar que Santa Fe puede ser distinta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.